Hace 25 años que no es eliminado por un equipo español. Las seis últimas veces que enfrentó a un equipo español lo ha vencido el Porto. Queda en la Rosadera levantar al equipo de Pellegrini en la revancha mañana de gran duelo entre Milan y Barcelona. Va a estar lindo usted. Gracias a estar lindo. Vos que sabes de música, le quería preguntar al Riff una cosa. ¿Vas a ir a ver algo hoy, no? ¿Un DJ cuánto era? Avicii. Y este que yo presento, no. Se llama Martin Solvay. También, pero yo voy a ver Avicii. A mí me gusta el sueco, que es el pseudónimo. Este hace música electrónica también. No, también, le toca la fiesta ultra. Fiesta ultra hoy y el sábado. ¿Sabés cómo se llama el último trabajo? Es de la Né dedicado a Roger Federer. Smash se llama. Es Smash. Smash. Estuvimos con él, escuchalo. I must start this interview singing. I just came to say hello. I just came to say hello. 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 This song changed my life because I was a relatively successful DJ and producer before. But that made me change brackets and I reached a bigger stage, bigger excitement in my work and amazing collaboration, thanks to this song. Are you really doing that? Yeah. Just cut. Who was Madonna for you before you worked with her? Well, actually, she is one of my favorite artists of all time. And so, sincerely, it's a little bit out of this world how I feel about this because I really, it was not in the plan. It was, for me, in the category of the impossible. So, I didn't ever expect something like this to happen. Like a dream. Yeah, it's very much a dream come true. Last album, the name is Smash. And you film a video, make a video in Roland Garros. And in your biography, in Twitter, you put that you are a music producer and tennis player. You don't say DJ or musician. Why? I think it's a little bit of fun and it's a real passion outside of the music world. So, it's always good to give one tip of what I like beside of music. Do you know Del Potro? I know Del Potro, but Del Potro is not my friend. I like Del Potro very much. He's a great player, but I don't know. Gael Monfils is my friend. I've known him for a very long time. And since he was a very, very young player. And he's really one of my favorites. And so, we had the occasion to meet on different occasions. Are you ready to go to your show, to Buenos Aires? I'm definitely re-bueno ready to go. Cause I'm ready to go, I'm ready to go. And you say it sounds, I'm ready to go. I'm ready to go. Buena nota de nuestra amiga Leonora Perez-Caresi haciendo esas preguntas. ¿Qué diría Papo, no? No, no, no. ¿Qué diría Papo de…? No? Ni lo menciono. Ni lo menciono. Un genio. Papo, te prefiero. Dale. Pronóstico del tiempo para ver cómo va a estar este feriado. Porque sí, este miércoles es feriado en la República Argentina. Y vimos que en la ciudad de Buenos Aires, claro, las condiciones tienden a mejorar, especialmente en la segunda parte del día, con algunas lluvias. Pero hay muchos que están disfrutando de la costa o de Córdoba. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en todo el país. Que lo presentamos de esta manera. ¿Sabes cómo extrañaba esto? Pero no lo dedicó a ningún lado. Todo vuelve. Todo vuelve. ¿Por qué no lo dedicó a nosotros? Y claro, vamos a ir a dedicar. Lo tiene que dedicar a nosotros. Para mí, yo sinceramente. ¿Por qué no lo dedicás a nosotros? Para hacerlo otro día. No, ¿sabés qué? La gente de Córdoba que estuvo en las vacaciones, que mantenieron muy bien. Toda la gente de Oro. Te damos un lugarcito. Es increíble, ¿no? Te damos un lugar y enseguida aprovechamos. Santa Rosa, Villa General Belgrano, Jacanto. Impresionante. Nos miran de una manera que a veces sorprende. No es chivo, estoy saludando a la gente. No, está hablando de los chivos que hay ahí, pasteado. Por la Sierra, por Dovesa. Hasta listo, sí, verdad. ¿Eh? Por 5 de la tarde. La flor y fauna. 40 grados de calor, pero bueno, no importa. Bueno, ahora sí, para toda la gente... Vamos. ...el pronóstico del tiempo. Y el pronóstico del tiempo para el miércoles, comenzando por el sur, por la Patagonia, que va a tener cielo parcialmente nublado sobre el centro y el norte de la región, con aumento de las temperaturas y máximas que van a superar los 30 grados. Y debido a la... ...